Que Luna tenía 27 esposas y son 27 nakshatras, pero él siempre quería estar con una, una a la que Rajini, que amaba más. Entonces los dioses se obligaron que tiene que estar siempre al mismo tiempo con cada una. Era como un acuerdo que tiene que mantener, si no se va como, van a estar castigados y no va a poder ver con ninguna. Entonces esta vez se conecta con nakshatra janista y janista es una nakshatra que tiene mucha, mucha energía masculina, que tiene mucha conexión con el acuario. Entonces está en el paso de Capricornio Acuario y tiene también esta energía de libertad a través de tu propia responsabilidad. Entonces tú coges responsabilidad que yo soy quien manda aquí y a través de eso soy libre de elegir lo que quiero. Entonces aparte es nakshatra de una de más abundantes. Entonces si tú coges esa responsabilidad, entonces ya puedes realmente crear riqueza en tu vida. Entonces es como un día también que favorece que nos ponemos nosotros en centro y vemos a dónde quiero llegar, ¿no? Este mes concretamente porque es bonito que una de las mejores nakshatras está en la posición de luna nueva, de encuentro de luna y sol. Y aparte en misma casa, en mismo Capricornio están el Marte y el Mercurio. Entonces hay como un grupito ahí que nos también da más posibilidad. Por ejemplo, parte consciente, el Mercurio, que aparte no tiene género, es como masculino tanto femenino al mismo tiempo. Marte tiene energía masculina de acción, de tomar decisiones y de actuar. Y la parte sol y luna, ya has dicho, ¿no? Es conexión de subconsciente y nuestra también transparencia, ¿no? Cómo manifestamos las cosas. ¡Qué bonito! Me ha encantado esta explicación y siempre me... La verdad es que me resulta súper inspirador y súper clarificador, ¿no? El hecho de poder conjuntar la astrología oriental, o, bueno, en este caso, con la astrología occidental y cómo también se están diciendo cosas, ¿no? Y quería decir que ahora se me fue, ¿no? Pero estabas hablando de esto de nakshatra y quería decir que, claro, el hecho de que se encuentren el sol y la luna en Capricornio, de alguna forma está también, como decías, en sintonía con el sol y la luna en Acuario, con lo cual recordemos que el regente tradicional de Acuario es Saturno, es decir, Saturno, que es el mismo regente que Capricornio. Con lo cual es la libertad de Acuario, es la libertad de la responsabilidad, porque primero tiene el regente de Saturno y luego viene el transpersonal, que es Urano, que es el que rompe, ¿no?, con las estructuras, rompe con lo establecido para poder sentirse más libre, ¿no? Entonces me ha parecido súper bonito esto que has explicado. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Capricornio, Capricornio, Capricornio. Me ha parecido con la palabra en russo. Casiroc. Y Casiroc – это, en primer lugar, ответственность, a Vodolei – это свобода. Y, por eso, estamos en Nakhshatra de Jiništa. Jiništa – Nakhshatra, una de las más agradables, una de las más dar las ganancias y plodorozías, una de las ganancias y plodorozías y plodorozías y plodorozías y plodorozías y plodorozías. Y, por eso, en primer lugar, Mercurio, Mars y Nakhshatra de Jiništa, y, por eso, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar. Y, por eso, en primer lugar.